Que bellas no son psicológicos, me contagio con tu traje erótico No estamos rústicos, mamá estamos exóticos Hoy me las llevo a toda terreno Quítate el sol, deja, deja que la nota se te suba Me encla la pipi con el galleto, el muñito es mi mamá Quiero desnudar el agua y yo no soy de tu mamá Yo tengo una nota de vida, yo no soy de tu mamá No soy de tu mamá